¿Qué pasa homers? Bienvenidos a un nuevo video. El video hoy va a ser algo random, muy, 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 pero muy inusual en el canal, pero quería hacerlo hace mucho tiempo y no había podido hacerlo, pero bueno, hoy se dio la oportunidad, así que vamos a hacer. El primero, bueno, ya saben de qué se trata, ¿no? De una promoción, ¿no? El primero es AntiWagnerGFX, que fue el que me hizo el logo del canal, que muchas gracias, quedó estupendo. Si no lo han visto, ya se los muestro, denme en un segundo, listo. O sea, vean esa bombita, vean el J-Boom, vean atrás esa explosión, o sea, quedó genial. Muchachos, si quieren que de pronto les haga un logo o un banner, sí les pido unos cuantos requisitos, pero vale la pena, o sea, miren cómo quedó. A mí me gustó, me gustó bastante. Bueno, ese por ese lado. Por el segundo lado, bueno, el segundo canal es Alex King, que ya muchos lo conocerán, porque lo hemos mencionado muchas veces por acá, en los directos y en toda la cuestión. Alex King hace vlogs muy, pero muy divertidos. La edición le queda estupenda, los cortometrajes le quedan estupendos, o sea, todo le queda muy, pero muy guay. Entonces vayan y se suscriban, en serio, es un gran canal, les prometo mil risas, en serio, se los aseguro. He visto todos los videos y son un completo desparch. Bueno, el tercer canal ahorita es de un amigo, pero hace mucho no subí un video. Es de rap, por si les gusta el rap, porque ya me han hecho mucho rap, pero hasta pronto ha hecho uno y le ha quedado muy genial. Entonces, pues, por si quieren ir a apoyarlo y a escuchar un poco de rap. Bueno, solo tiene una canción, pero bueno, pronto va a subir. El cuarto capítulo. El cuarto canal es de todo random. Es un canal muy, pero muy divertido. Yo, la verdad, he visto ahí. Sube, como dice en el título, es de todo random. Sube comedia, sube así, pues, como de las cosas más guays, como músicas y callejeras. O sea, son geniales, me gustan geniales, es muy, muy bueno. El quinto canal es Eric JT. Él también hace banners, hace intros y hace, creo que logos, si no estoy mal, hace logos. Y Eric, si estás viendo eso, me gustaría que me hicieras ahí algo, no sé, si quieres. Si quieres, bueno. Pero me gusta, o sea, los hace supremamente geniales, queda muy guays. Tiene 992 suscriptores, o sea, es bien crack. Y, pues, nada, espero que vayan y lo apoyen, muchachos. El sexto canal es Gabo20400. Él sube fútbol, sube Fortnite, sube, ¿qué más sube? Creo que sube Tekken. Sube todo un poco, pero es genial, es genial. Los de fútbol son muy estupendos. A mí me gustan bastante los de fútbol. Debería subir más de los de... Del que creo en... ¿Cómo se llama? En la carrera. Ese es el de la leyenda. Perdón, es que estoy tontico hoy. Es que, como estoy un poco acelerado porque hoy estoy grabando otra vez Gears o Halo. Y, bueno, para que vuelvan otra vez las series y que vuelva todo el canal a la normalidad. Porque lo he dejado un poco así como... Entonces, no. Ya voy a volver con más cosas al canal. Bueno, el sexto o séptimo, creo que es el séptimo. Es Gerrit's Play. Él hace también muchos gameplays. A veces hace como cosas de... Hablando cosas sobre YouTube o cosas así. Bueno, ahí sale vlogs, unboxings y gameplays en español. Comenta muy guay. Juega relativamente muy guay. Las de Fortnite son un desmadre. Yo me reío con unas que otras. Y, pues, tienen 995 suscriptores. Le digo muy bien, la verdad. El octavo es Gleapcam. Que él ha estado como que desde el inicio del canal. Y me alegra. Y me encanta que aún siga. Hace poquito está subiendo Halo Anniversary. Como yo también lo estoy subiendo. Entonces, se espayan y se suscriben. Porque tiene poquitos. Pero, en serio, lo comenta bien. Y es bueno jugando. Entonces, por la que lo apoyen, muchachos. Iraco. Iraco, ya la conocen, ¿no? Él me hizo dos raps. El otro, ahorita la video reacción. Perdón, no lo podía hacer. Pero ya lo voy a hacer. Que sigue tu camino, J-Boom. Y la otra que era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Güey la borró? No me acuerdo. Creo que es rap para J-Boom. Si mal no recuerdo. Y, pues, bueno. Hace una gran variedad de rap. Últimamente ha subido mucho. Pero mucho de nivel. En cuestión de la voz. En cuestión de la edición de la canción. En cuestión de todo. O sea, ha sido un gran cambio. Y me alegra por eso, Iraco. Bueno. Perdón. Es que soy de tanto hablar. El noveno es Julio Portillo. Él hace vlogs muy divertidos. En serio, me he reído bastante con él. El último vlog. Si estás viendo eso, Julio Portillo. O sea, el último te quedas madre. Estuvo muy bueno. Muy, pero muy bueno. Son vlogs así muy divertidos. Con as-stacks. Son muy, muy buenos. Es un buen canal, la verdad. Es como el de Alex King. Pero tampoco así. O sea, son como... O sea, los dos son muy buenos. Sí me hago entender. Para que no haya como pleito. Como, ah, idiota. No me tiras. Bueno. El décimo es Junior Gameplays. Que es mi primo. Si no lo saben, pues, que falta respeto. No me tiras. Es mi primo. Ahorita tiene solo seis suscriptores. Lástimablemente. Pero es por lo que hace mucho no suben video. Pero ya ayer estuve hablando con él. Y pues, va a subir uno que otro video de vez en cuando. Va a subir Mortal Kombat. Va a subir la campaña de Call of Duty. La segunda guerra mundial. Y va a subir Resident Evil 7. Si no esté mal. O sea, que va a estar bueno, muchachos. ¿Quién? Uy. Kurt de Fun Boy. Él sube Mario Odyssey. Pero, o sea, son geniales estos gameplays. Son un poco largos, sí, la verdad. Pero son muy buenos. En serio, se los recomiendo bastantes. Y él los hace con guía completa. O sea, que todas las llaves. No son llaves, mentiras. Que todas las monedas. Que todos los trajes. Que todo. O sea, muy pero muy genial, muchachos. Vayan y véanlos. Me he visto uno que otro y me encanta. Es muy, muy bueno. Y los comenta súper bien y todo, muchachos. Bueno, Mamuel Am. Ya lo conocen. Él fue el que me hizo la intro. Que quedó muy guay. Espero vayan y pues lo apoyen. Si quieren también una intro. Pues le pueden escribir. Hey, vengo de parte de J1. Que si me puedes ayudar con una intro. Él es buena onda. Y los voy a ayudar, muchachos. Perdón. Martin Gamer Troll. Ya saben quién es. Hasta yo ya he hecho gameplays con él. Esa banner que está ahí. Por ahí la hice. Así son mis banners. No sé si todas mediocres. Pero quedan guays. Él sube raps. Sube gameplays. Últimamente ha subido más raps que gameplays. Pero los raps también. También ha subido de nivel. En cuestión de la voz y todo. Me alegra. Muchas, muchas. Pero. ¿Qué carajos me queda? A ver. A ver. Vamos a calmarnos. Vamos a organizar las ideas. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Like. Like. No mentiras. No, no, no. Eso no iba a decir. La verdad. He notado el cambio. Ya hablas más duro. Cantas más duro. Eso es estupendo. Porque te lo había dicho como. Eh, canta más duro. No sé qué. Pero muchas. Es. ¿Qué me pasa, güey? No entiendo. Y voy a subir esto. Pero lo siento. Es que ya, ya, ya. Ya no quiero borrar esto todavía. Bueno. El décimo. Doce. Trece. Treceavo. Creo que es treceavo. Es RichSD. Él también hace vlogs muy divertidos. En serio. Si no lo han visto. Vayan a verlo. Tiene. Uy. Ya le falta uno para mil, muchachos. No sé quién carajo. Si es mil de parte mía. Escríbanle. Eh, vengo de J-Boom. Y pues le dan un super like. Porque en serio. Son muy, muy divertidos esos. Les recomiendo mucho. ¿Este qué es? ¿Dónde es? Eh, el más épico tag de las veinte canciones. Ay, qué pinche desmadre. Es muy divertido, muchachos. Espero que vayan y lo vean. Porque es genial. Eh, bueno. No sé qué número. ¿Cómo el quince? ¿El veinte? La verdad no me acuerdo. Perdón. Eh, es Roberto Rodríguez. Él, él tiene canal de, como baile. De Shuffler. Eh, Jump Style. Si no estoy mal. Y bueno, baila. Bueno, les voy a mostrar un pedacito. Este es el más corto, creo. Este fue el primero que hizo. Y, o sea, baila súper bien. Es muy, es muy, muy guay. Voy a adelantarlo un poquito. Bueno, ahí verán que es como... ¿Cómo se llama eso? Time Control. Ese es el que estaba, o sea, estaba pensando. Y bueno, pues tiene muy buenos bailes, la verdad. Los he visto todos y son geniales. Qué gran logro. Eh, ese es el logro que quiero este año. Bailar así, pero... Tendría que darme unas clases, ¿no? No, pero sí, con el tiempo sí quiero bailar así. Bueno, el King... Bueno, no, este no es como el King. Es como el... No, como el dieciséis. Ah, pues si son diecisiete. Este es... Si son dieciocho, este es el diecisiete. Eh, Tornets. WTF. Eh, creo. Si no estoy mal. Eh... No, mentiras. Creo no, sino... Si no han visto Jazz Adventures. Algo así, más o menos. Eh, es más o menos como él. Pero, o sea... Tiene su ciencia y es muy guay. Les recomiendo mucho este video. El de Caos y Destrucción en GTA V. Ahí es para morirse la risa, muchachos. Es muy divertido, en serio. Y por último tenemos a Junkie Gamer. Que tiene todas las series de Resident Evil. Eh, está subiendo Crash Tag Team. Eh... No, mentiras. Team Tag... Ah, no. Team Racing. Que es un clasicaso. Resident Evil 4. Devil Weating ya lo jugó todo. Por ahí me estoy guiando un poquito. Ja, ja. Eh... Y pues... Tiene demasiado, demasiado gameplays. Y pues... Espero lo apoyen, muchachos. Espero lo apoyen. Así como me lo apoyó a mí, muchachos. Y pues... Hasta aquí llegó la promoción. Espero que os haya gustado el video. Eh... Lo siento si no estuvieron ahí. Pero... Si quieren que los promocione, pues ahí me dejan en los comentarios. Eh, falté yo, idiota. Y... Bueno, no, idiota no. Eh, falté yo, J-Bone. Y pues ahí... De pronto haré una segunda parte de ir promocionando. Y... Sin más que decir. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.